¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y en este video les voy a decir cómo ajustar la sensibilidad en su Octopad de CP30, así que quédense Estás escuchando a Frens Salazar, de sus Arreglos de Poca M Así es mis amigos, pues en este video voy a mostrarles más o menos cómo tengo yo el setup para ajustar la sensibilidad en la Octopad de CP30 Esta es la manera como me ha funcionado a mí, no quiere decir que tal vez a todos les funcione sino a mí me ha funcionado de esta manera y si les funciona a ustedes también, pues a todo dar para que también agarren una idea de cómo lo hacemos aquí en la máquina Y por supuesto también muchas gracias por todos los suscriptores, los 5 mil suscriptores que se han agregado a este canal Pues vamos por los 10 mil suscriptores si Dios quiere, así es que si eres nuevo en este video y lo estás mirando pues te aconsejo que le des clic al botón de rojo de suscríbete y prendas la campanita para que te notifique cada vez que suba videos aquí en este canal de Arreglos de Poca M, ok? Pues vamos al tutorial, les voy a decir algo rapidito cómo ajusto la sensibilidad Y este, pues no se olviden de darle like a este video así bien perronón, ¿sale? Ok, pues básicamente lo que tienen que hacer es este Yo en esta ocasión tengo este sonido Este sin cerro Se van a ir a menú A menú y después de ahí pues van a seleccionar Donde dice pad Ahí es donde dice pad, ahí se van a ir Después de ahí Este, a Pues van a pegarle al pad que van a seleccionar O todos los pads como quieran seleccionarlos para la sensibilidad Como pueden ver ahorita está seleccionando y dice sensitivity Ese básicamente lo que hace Si le bajamos volumen De esta manera A ver Si le bajamos volumen a digamos a menos 9 Lo que hace es que Haz de cuenta Que le pegas recio Y no pasa de ese volumen, ¿no? Entonces Usualmente yo lo tengo En el cero Como viene de fábrica Trabaja como si fuera Como volumen, ¿no? Entonces yo el que utilizo Es este que se llama Threshold No sé mucho inglés, pero El threshold Entonces Nos vamos a ese threshold Y si le damos A menos 2 Aquí Aunque le peguemos despacito Al pad O recio Va a estar muy sensible Ahí Ahí va a estar muy sensible Para Para los golpes Incluso para las personas Que me han mandado mensajes Que tocan las taroletas O algo Que de repente Este Le pegan a un tambor Y suena la máquina Es Me imagino Porque El threshold Está un poco Muy sensible Entonces Lo que pueden ajustar Es Le pueden dar hacia abajo Si le dan hacia abajo No suena Si le dan todo Tienes que pegarle Recio Recio A la máquina Para que Este Pueda sonar El pad Entonces Ustedes van ajustando Aquí Según como lo quieran Por ejemplo Por ejemplo Ahí O le podemos poner Digamos A menos 10 Y ahí está Ya un poquito mejor Porque le pegas Despacito Y si oye Ya le pega Recio Entonces Aquí puedes ajustar El volumen También con la sensibilidad Por ejemplo Si le pones Todo O si le das Despacito Entonces De esa manera Ustedes pueden ajustar La sensibilidad Incluso El threshold Depende De que tan recio Quieres Que Quieres pegarle A la máquina Si lo ponemos En el cero Ese es como Viene de fábrica Que le pegas Despacito A recio Entonces Si de repente Lo tienen En el cero Y de todas De todos modos Le sigue dando problemas Este Bájenlo Un poquito Subando El threshold Un poquito más Para que No les cause Ese problema Hasta que vean Que no les cause Ese problema Entonces Por ahí Es donde Donde pueden utilizar Este La sensibilidad Por ejemplo Ahí ya le tengo Que pegar Un poquito más fuerte A la máquina Para que Este Se pueda sonar El pad Ustedes Lo van a nivelando Según Como vayan Necesitándolo Esta es la manera Que me ha funcionado A mi Como les digo A veces yo no estoy En lo correcto Si de repente Ustedes tienen Alguna sugerencia Háganmelo saber En los comentarios Ok Pues ahí Básicamente Ahí está La sensibilidad Como la pueden Ajustar En los pad Y este Les doy Les doy Mis ideas El video El video Sígueme En facebook Arreglos De poca m En instagram Que ahí De repente Subemos fotos Y Para que le vayan Y les den like Agreguense También en instagram Ok Muchas gracias Como siempre Les digo Éxito Para todos Ustedes Y nos vemos En el próximo Video Bye Bye